¡Como más! Y este es el swing de la calle Para la nena, para la nena y para la calle Swing ¿Sabes quién soy yo? ¡Pachuche! Suena y suena, pero no pueden pegarse La gente no te quiere, la gente a ti te oye Cuando suena y entra en el público con los odios Suena y suena, pero no pueden pegarse La gente no te quiere, la gente a ti te oye Cuando suena y entra en el público con los odios Siempre regalo a los que dicen que ahora suenan Es un bañera, tu copia, no escriben y se creen que todos pegan El género merengue se hizo para las nenas Se hizo con la muera, cuida, letras que pegan Vamos a compararnos tú y yo, letras por letras El lúpido dominicano, se hace pura sepa Prácticamente le doy yo clase a todas las nenas Suena y suena, pero no pueden pegarse La gente no te quiere, la gente a ti te oye Cuando suena y entra en el público con los odios Suena y suena, pero no pueden pegarse La gente no te quiere, la gente a ti te oye Cuando suena y entra en el público con los odios Toma, toma Tu platito mami Voy a llamar a todas las chicas que se quieran meter Conmigo, conmigo Aquí estoy cuando quieran tomar tu la decisión Para las chicas aquí estoy Voy a llamar a todas las chicas que se quieran meter Conmigo, conmigo Aquí estoy cuando quieran tomar tu la decisión Para las chicas aquí estoy Tentándome pa' yo, eh, por él a ver, baby Y un poco de soquear Si viene conmigo, yo Tendré una aventura excitante mujer Si, cuerpo a cuerpo Ha llegado el flujo del momento, cierto Y hoy se escucha el lamento De aquellos deseos que en su momento No supieron aprovechar el tiempo Suena y suena Pero no pueden pegarse La gente no te quiere, la gente a ti te oye Cuando suena y entra en el público con los odios Suena y suena Pero no pueden pegarse La gente no te quiere, la gente a ti te oye Cuando suena y entra en el público con los odios Toma, toma Pachuche, toma Pachuche, toma Y ese es el fin de la calle Suena y suena y suena Besando Bailando Besando Bailando Pachuche Suena y suena y suena RICO RICO Bailando Bailando Bailando